Rasgos de carácter distintivos. Un perro alegre y cariñoso es muy fácil de aprender comandos, muy inteligente. Perro muy activo, le encantan los juegos al aire libre. Corre muy rápido, le encanta saltar. Inventivo y muy inteligente, curioso. Un verdadero amiguito, devoto, valiente, sincero, ama al dueño, a sus familiares y amigos. Es imposible resistirse al encanto y vivacidad de este perro. Puede morder si es pequeña. Los bichón maltés son muy creativos y juguetones. Debido a su pequeño tamaño, pueden convertir fácilmente un apartamento en una especie de polígono para su diversión. A estos perros les encanta el ejercicio. A los bichón maltés les gusta mucho jugar con el dueño, por ejemplo, ponerse al día. Los bichón maltés son inusualmente bondadosos y gentiles con el propietario y los miembros de su familia. Son especialmente cariñosos con los niños. Bichón maltés, cabe señalar, se siente incómodo con los extraños. Otros perros son tratados con cariño y amabilidad, les gusta comunicarse con ellos. El bichón maltés se realiza para la comunicación, la decoración o la exhibición. Están clasificados en el puesto 59 de 79 razas calificadas por Stanley Coren por su inteligencia, mantenimiento y cuidado. Los malteses se sentirán bien con la comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la dieta de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. El largo pelaje blanco del maltés es llamativo y hermoso. Debe cepillarse suavemente todos los días para evitar que se enrede. Los malteses también deben bañarse y peinarse con regularidad para que su cabello luzca lo mejor posible. Tienen uñas de rápido crecimiento que deben recortarse con regularidad. Revise sus orejas semanalmente y elimine el exceso de vello, la cera y la suciedad acumulada. Dado que los malteses son propensos a las enfermedades dentales a medida que envejecen, sus dientes deben cepillarse con frecuencia, idealmente cada vez que se cepilla el pelaje. Si su perro tiene los ojos demasiado llorosos alrededor de los ojos, se recomienda que visite a su veterinario para determinar la posible causa. Los malteses están llenos de energía, pero solo necesitan ejercicio periódico para mantenerse saludables y felices. Caminar a diario con el propietario en su patio cercado o incluso en el interior suele ser suficiente para mantenerlos en forma. Los malteses son muy inteligentes y, a lo largo de los siglos de comunicación con la gente, han aprendido a obtener exactamente lo que necesitan de su gente. Es importante ser constante en su entrenamiento. Los malteses son atléticos y talentosos, lo que los convierte en un excelente compañero en deportes caninos como la obediencia o la agilidad. Pueden ser tercos, pero responden bien a los métodos de entrenamiento positivos. El maltes, o perro faldero maltes, es una antigua raza de perros decorativos utilizados como compañeros. Estos perros fueron traídos a Europa Occidental desde el Mediterráneo por los participantes en las cruzadas y todavía son populares como mascotas. Alegres, alegres, juguetones, pueden ser irritables y caprichosos. No siempre es adecuado en compañía de niños pequeños, pueden morder. Aspectos destacados y hechos interesantes. La raza maltesa fue reconocida por el AKC en 1888 y es su raza número 42. El maltés fue llamado el perro antiguo de Malta, que durante más de 28 siglos fue un aristócrata del mundo canino. Los griegos erigieron tumbas para sus malteses. El primer maltés que se mostró en los Estados Unidos era blanco y figuraba como un perro león maltés en la primera exposición canina de Westminster Kennel Club en 1877. En la época del apóstol Pablo Publio, el gobernador romano de Malta, tenía un maltés llamado Isa, a quien amaba mucho. Un buen modelo del maltés se encontró en Fayum en Egipto, por lo que es probable que esta raza fuera el perro adorado por los egipcios. En 2004, un proyecto de investigación en Australia descubrió que los propietarios de perros falderos malteses tenían más probabilidades de llevar a sus perros a un refugio, citando la tendencia de los malteses a ladrar constantemente. Los datos publicados en 2010 por el Servicio Nacional de Investigación Veterinaria de Corea muestran que 1.208 malteses fueron abandonados entre enero y agosto de 2010, lo que los convierte en la raza más abandonada en Seúl, Corea del Sur. Historia de la raza. Los malteses fueron reconocidos como raza por la FCI bajo el patrocinio de Italia en 1954 en la reunión anual en Interlaken, Suiza. El American Kennel Club reconoció la raza en 1888, y su último estándar fue adoptado el 10 de marzo de 1964. A los perros monocromáticos y monocromáticos se les permitió participar en exposiciones desde 1902 hasta 1913 en Inglaterra. Poco se sabe sobre los orígenes y distribución del perro maltés. Probablemente no provenía de la isla de Malta, la ciudad de Melita en Italia o la isla de Melita en el Adriático, sino de los perros tipo Spitz en el centro-sur de Europa, donde al principio podía parecerse al Pomerania moderno. Los expertos creen que los pequeños perros de aguas y los caniches de juguete, sin duda, participaron en la formación de la raza. El bichón maltés se utiliza como acompañante tanto antes como ahora. Apariencia. Perro pequeño de formato alargado. Todo el cuerpo está cubierto de pelo blanco muy largo, extremadamente elegante, sostiene su cabeza con orgullo y aristocrática, con dignidad. Los cachorros tienen un pelaje suave y esponjoso, muy agradable al tacto. La longitud del cuerpo es aproximadamente un tercio más larga que la altura a la cruz. El color es blanco puro, blanco nieve, solo se permite el más leve tono de marfil. Los tonos muy limitados de un tono naranja muy pálido, que dan la impresión de un pelaje sucio, también son aceptables y, por lo tanto, no son deseables y representan imperfecciones. Altura a la cruz en los machos de 21 a 25 centímetros, la altura a la cruz de las perras es de 20 a 23 centímetros, peso, de 3 a 4 kilogramos. Salud. Los trastornos de la visión más frecuentemente registrados, daños en los dientes y encías, así como hipoglucemias. Tenga en cuenta que la comida seca debe estar presente en pequeñas cantidades en la dieta de su perro, de lo contrario, se puede alterar la digestión del bichón maltés. En conclusión, agregamos que los bichón maltés son propensos al asma bronquial. Al elegir un cachorro, tenga cuidado, tómese su tiempo y estudie a fondo el historial médico de los padres. Precio y cómo comprar correctamente. Dado que las perreras pueden tener una mascota por hasta 4-6 meses para revelar su potencial de exhibición, existe la oportunidad de comprar un cachorro mayor, incluso uno que ya haya participado en la exhibición. Los precios de las guarderías comienzan en 500 dólares. El nivel de precio superior alcanza los 1.200 dólares. Línea de fondo. El perro faldero maltés, o bichón maltés, es una raza de perro. Se refiere a las razas de perros falderos o bichones. El perro faldero maltés es un perro pequeño. La raza se considera antigua y la historia de su origen está asociada con la isla de Malta. Una característica distintiva de los perros falderos malteses es el color blanco puro del pelaje, aunque de acuerdo con los estándares de la Federación Cinológica Internacional, se permite un tono claro de marfil. Según la misma federación, el bichón maltés es un perro antideportivo de antiguo origen italiano o posiblemente maltés. Además, es un perro pequeño, cuya longitud corporal es aproximadamente un tercio más larga que la altura a la cruz.